Pues el día de hoy a toda la audiencia que queríamos continuar explicándoles y diciéndoles cómo se está desarrollando esta modalidad que es una modalidad de estafa en el cual personas inescrupulosas, delincuentes, están suplantando a otras personas. Las suplantan cómo? Montan Whatsapp falsos, montan Facebook falsos, porque no es sólo por la aplicación Whatsapp sino también por Facebook, desde el Whatsapp de Mazinger, montan estos perfiles para finalmente ganarse la confianza de esa persona porque creen que es una persona de confianza y le ofrecen dólares a muy bajo costo, a 2.800, a 3.000 pesos. Y finalmente esas personas terminan difundiendo esa información y termina gente incauta cayendo en esta mentira y en esta estafa y consignando pues sumas de dinero a estos delincuentes. ¿Qué es lo importante? Lo importante es mantener la calma, guardar estos números telefónicos desde donde nos están escribiendo en el caso de Whatsapp o guardar, tomar pantallazos de los perfiles y de las conversaciones de lo que se nos está diciendo en torno al supuesto negocio de los dólares. Hay que llamar inmediatamente a las autoridades, hay que llamar al GAULA, a la policía, nosotros tenemos una línea de emergencia que es la línea 165. Entonces le pedimos a todos los ciudadanos de Barranca Bermeja y del Magdalena Medio que cuando se les presente una llamada, ustedes ven su celular y ven un Whatsapp que les están ofreciendo dólares, un chat en el Mazinger ofreciéndole también un dinero de dólares a muy bajo costo. Por favor, desconfíen en todo momento. Si ustedes saben de un amigo que está promocionando eso porque de buena fe le está ayudando a un supuesto conocido, infórmenos para evitar que personas incautas caigan en este actor delincuencial y básicamente los estafen y les quiten el dinero. Recuerdenlo por favor, GAULA de la policía, línea 165, estamos prestos a atenderle cualquier situación en este caso de la modalidad que se está presentando o las modalidades diferentes que siguen presentando en el Magdalena Medio de extorsión y secuestro.